Mostrando que con el plan S, tormenta de los Andes, que hoy día también injundiosamente el señor procurador lo ha presentado como prueba, que si sean planes en el servicio de inteligencia nacional, esto es falso mi querido señor procurador y está decristado. Estos papeles sin firmas que tienen fecha de septiembre del 92, cuando Miguel Guzmán lo captura en el 12 de septiembre, está 30 días en la DICOTE, pasa en octubre recién a disposición del órgano jurisdiccional militar internado en la isla San Lorenzo. ¿Cómo el señor Merino podía ser el septiembre del 92, cuando ni siquiera sabía que iba a pasar? Y yo estoy presentando un video de las conversaciones que yo he tenido de las más de 3.000 horas con Aima Elgumán, y ahora estoy dejando 18 minutos para que se vea que esto no es cierto. Si es un profesor que se pretende con eso, incriminar al ingeniero Fujimori a quien habla, y eso es falso, porque ni el ingeniero Fujimori tiene responsabilidad, ni quien hable en estos hechos. Correcto, correcto, muy bien. Dígame, ¿usted tuvo conocimiento que ese expediente del octavo juzgado se extravió del juzgado? ¿Cuál expediente del juzgado? El expediente que se seguía contra el procesado Fujimori, en el octavo juzgado. ¿Tuvo conocimiento? Señor presidente, me opongo a la pregunta porque se ha referido el testigo que no existe el proceso, ¿cómo podría ahora responder que se ha perdido el expediente? No puede existir un expediente respecto a un proceso que no existe. Pero entiendo que la... ¿Usted mismo le ha preguntado que se precise si existió o no existió? ¿Se ha dicho que no existió? Al acusado le ha preguntado, al testigo le ha preguntado. Sí, pero ¿cómo va a seguir respondiendo preguntas sobre hechos que determina que no existen? No, por eso le estoy preguntando, señor presidente, si él conoce de eso. Él ha dicho que no existió. Entonces, él me dirá, pues, si no se perdió. No, es que no existió. Obviamente, toda pregunta acerca de una existencia previa está, es implícitamente, ya está, ya está negado, ¿no? Si la pregunta ya me habla. ¿Usted conoció, señor testigo, al exfiscal Juan León Gamarra? Sí, señor conocido. ¿Usted supo que en esa fiscalía del señor Juan León Gamarra se tramitaba la denuncia contra el acusado Fujimori por defraudación tributaria? Señor, yo, por ende, le voy a decir que no voy a relevelar nada del secreto profesional que me confió el presidente Fujimori. Yo tengo la obligación, es una obligación, no es un derecho, es una obligación que tenemos los abogados de guardar reserva de lo que los patrocinados nos confieren en el ejercicio de la profesión. Entonces, yo no puedo revelar porque esa obligación perdura en el tiempo. Si yo revelo, el señor me va a acusar por patrocinio infiel. No me ha autorizado. Y yo tengo que mantener la reserva. Si el ingeniero Fujimori quiere decir de qué se trató, es derecho de él. Pero si él me autoriza, lo diría. Pero como no me ha autorizado, porque nunca he tenido la oportunidad de conversar, yo tengo que guardar la reserva y tengo que ser leal. A la persona que confió en un momento determinado una situación para que yo intervenga profesionalmente. Los detalles no lo puedo decir, así me cuelguen. Pero conoció al señor Juan León Gamara, exfiscal. Le acabo de decir que sí, señor, que lo conocí, pero lo conocí. ¿En qué circunstancias? Lo conocí, señor, porque yo he sido abogado y he llevado algunos casos de delitos tributarios con el señor Gamara, pero que no son relacionados al ingeniero Fujimori, porque el ingeniero Fujimori, no voy a revelar lo que sucedió. O sea, usted nos ha contestado hace un momento que no litigó ante los tribunales, pero sí en la Fiscalía. Señor, estoy hablando de la década de los 80, de la década de los 70, señor, estoy hablando de la década de los 90. O sea, por eso estoy diciendo que hay que distinguir entre lo que se llama la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción. Si no ha sido claro, ¿le puedo explicar qué significan esos dos sentidos semánticos desde la perspectiva dialéctica? ¿Usted dígame cuándo, en qué fecha, lo conoció al señor Juan León Gamara? Señor, así de simple, sin mayor indicación. Señor, no lo tengo en la mente como computadora. Si usted me da un tiempo, veré mis ordenadores y le veré con precisión, a través de un recurso se lo debe saber para satisfacer su inquietud. ¿Usted supo cómo concluyó la denuncia fiscal contra el señor acusado Alberto Fujimori? Señor presidente y director de debates, yo creo que ya haya sido suficientemente claro. El señor sigue con esa línea de interrogatorio, ya tiene mi postura. No me va a sacar ninguna palabra que no sea la que ya he manifestado. Entonces, me parece pertinente que no continuara en una línea de interrogatorio que no va a conducir absolutamente a nada. El fiscal tiene el derecho de hacer las preguntas que estime convenientes y el testigo el derecho de fijar su línea de respuestas. La fiscalía puede hacer un conjunto de preguntas sobre el tema, sin embargo, no espere que haya respuestas sobre el tema. En todo caso, para dejar constancia, cuáles serían las preguntas que ha querido formular y que el testigo ya radicalmente ha dicho que no lo va a hacer. Correcto, señor. Para evitar ideas y vueltas. Señor presidente, la fiscalía, en esa línea de interrogatorio, quería preguntarle al testigo si con motivo de estas indagaciones o gestiones que llevaba a cabo relacionadas con la denuncia por delito de defragación tributaria que fue interpuesta ante la fiscalía que conducía o que llevaba o que estaba a cargo del señor Juan León Gamarra, el doctor Juan León Gamarra, si llevó a cabo reuniones en la casa del señor Fujimori para darle cuenta de los avances de esta investigación. La pregunta siguiente, ¿en ese domicilio le daba cuenta respecto del avance de las investigaciones? Entonces, luego, si a raíz de estas gestiones exitosas, porque esta denuncia, entiendo, fue archivada, se fue ganando la confianza del acusado. Convirtiéndose, señor, gracias a esas exitosas gestiones, en el hombre de confianza del entonces candidato Fujimori, es decir, la fiscalía le seguía preguntando, le seguía preguntando si se ganó la confianza del acusado, si acordaron que continuaba ese asesoramiento, cómo lo iba a asesorar, cuál fue el ámbito de ese asesoramiento, o si hubo algún acuerdo en torno a ese asesoramiento, si acordaron honorarios, cuál fue el monto de esos honorarios, qué personas estuvieron presentes en esa reunión para adoptar estos acuerdos, a cambio de qué se pactaron los honorarios, cuánto iba a percibir, sólo iba a unir ese asesoramiento a don Oren y el SIN, por cuánto tiempo y cuál iba a ser su horario de trabajo. ¿Está clara esa línea? ¿Alguna información o reitera ya lo he dicho? No, el señor director de debates, el señor director me acaba de hacer una pregunta, ya no compuesta, sino en una sola pregunta me ha hecho 10 o 15 preguntas. Entonces, yo no relojaría que me haga pregunta por pregunta, porque yo le puedo contestar 2, 3, 4, 5, pero no tengo el privilegio mental del señor fiscal de hacer 10 preguntas en una sola, cuando sabe que las técnicas de interrogatorio se hacen pregunta por pregunta, máximo pregunta compuesta. Pero usted me está haciendo 10 preguntas, que se las puedo contestar a las 10, porque tengo una memoria mnemotécnica, por eso el oficial es de vigencia de más de 30 años. Solamente una respuesta, pero perdón, perdón, vamos a ver. Lo que se ha dispuesto frente a una línea básica de respuesta es que se hagan todas las preguntas bajo el respeto de esa posición suya inicial, ¿no es cierto? Si usted ahora dice que puede contestar, lo que vamos a hacer es que se haga pregunta por pregunta, no sé. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Estamos claros o no sé? Sí, estoy claro. ¿No contesta nada? ¿Qué pregunta? ¿O quiere que repita? Que repita para que conste en acta y después que conste mi respuesta. No, pero por eso no es que... ¿Señor Presidente? Sí, cómo no. El artículo 141 del Código de Procedimientos Penales, lo que establece es la no obligatoriedad a declarar. Pero no significa que no se le pueda formular la pregunta. Lo que establece la norma es que simplemente se le ha de advertir al testigo abogado que no tiene la obligación de declarar. Cosa que ya no sería necesaria porque el testigo demuestra conocer perfectamente cuál es su obligación como abogado. Pero sí sería indispensable que se haga pregunta por pregunta. Porque finalmente el derecho existe y eso permitiría también fijar lo que la sala ha indicado. No, porque hay preguntas que finalmente pueden formularse y el testigo puede responder y brindar información que sea valiosa para este juicio. El tribunal, respetando esa norma, es que fijó al fiscal que de modo sucesivo fije las preguntas que tenía planteado formular. Lo ha hecho el fiscal muy rápidamente, pero si las partes consideran que mejor es una línea específica, tiene que ver que acá todo se graba. Por consiguiente en la acta va a figurar cada pregunta debidamente especificada. Pero si el interés es en tanto que el testigo algunas podría contestar, entonces vamos a una repetición. Pero si no es del caso, ¿para qué? Por eso es que he preguntado al testigo y a su abogada también que me digan si algunas quisieran contestarla. Y si dice que alguna sí, entonces vamos a ser más rigurosos, pregunta por pregunta. Esa esencialmente es una línea que estoy haciendo. Sí, diga usted. No, señor. No ha contestado ninguna porque están parando justamente en el artículo que ha mencionado. Estamos claros entonces. Estamos claros. Yo voy a usar la idea de las preguntas. Muy bien. Correcto. Con otra línea de interrogatorio. Testigo, ¿cómo se produjo el traslado del candidato Alberto Fujimori al Círculo Militar del Perú? ¿Usted tuvo alguna intervención cuando concluyó la primera vuelta? La decisión fue el comandante general del ejército, el general Jorge Sedarra Delgado. ¿Usted supo por qué motivo se dispuso el traslado del candidato? Habría que preguntarle al comandante general del ejército de la época, cuyo nombre ya acabo de mencionar, quien tuvo la gentileza de hacer la invitación para que el ingeniero Fujimori se mudara ahí por razones de seguridad. Razones de seguridad. Sí. Dígame, la ubicación, ¿conocía usted la ubicación de su domicilio en ese entonces del candidato Fujimori? ¿Dónde está ubicado? Sí, sí lo conocía. ¿Dónde, por favor? En la calle Pinerolo. Pinerolo. ¿Dónde quedaba? ¿En qué urbanización, por favor? Bueno, no recuerdo, creo que en Monterrico, pero es la calle Pinerolos, y si mal no recuerdo, es el número 141. Si mal no recuerdo, puede ser que hay un error, un lapsus lingüe, pero es Pinerolo, sí me acuerdo de la calle. ¿Usted tuvo conocimiento si este domicilio no brindaba la suficiente seguridad como para que él continuara allí viviendo? Yo, yo nunca he hecho un estudio de seguridad sobre el particular. ¿Usted era un hombre de inteligencia? Sí, yo era un hombre de inteligencia, pero yo no podía disponer sobre el habitat del señor presidente electo en ese momento. Cuando viene una invitación del comandante general del ejército, se produce el traslado del inmueble al círculo militar. Es una invitación del comandante general del ejército. Bueno, el acusado aquí presente, ha manifestado que no tenía relaciones con gente de las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí lo raro que el comandante general del ejército haya dispuesto el traslado. ¿Usted no tuvo ninguna intervención en ese traslado? Señor, yo le voy a decir lo que dice, las disposiciones reglamentarias, hay un reglamento que se llama protocolo militar, y de cortesía militar. Cuando se produce la elección del presidente Fujimori, de acuerdo al reglamento de cortesía y protocolo militar, el comandante general del ejército invita para que concurra al círculo militar, y se presenta al círculo militar con sus señores a darle el saludo al presidente electo, que va a ser su comandante en jefe a partir del 28 de julio del año 1990. Esa es la situación. ¿Usted supo que el acusado había recibido amenazas? Señor, el año 90, todo el mundo recibía amenazas. No, en concreto, el señor acusado. Todo el mundo recibía, por mayor razón. No, 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 todo el mundo es... Pero todo el mundo, señores, todo el mundo es... El presidente está dentro de todo el mundo, pero por supuesto era un blanco remunerativo, era presidente electo, era un blanco remunerativo.